¡Géminis! Vamos a ver cómo es que te enojas. Sin duda, Géminis es otro de los niños terribles del Zodíaco. Son muy curiosos, todo quieren saber y es súper difícil ocultarles algo. Porque cuando nos negamos a decirles algo, solamente aumentamos su curiosidad. Es decir, si nos preguntan algo, pues más vale que les digamos porque de otra manera, de todos modos lo van a investigar y van a enterarse de un poquito más de cosas que tal vez no queramos que sepan. Aquí también hay que agregar que aparte de ser otros de los niños terribles del Zodíaco, también son otro de los signos más inteligentes del Zodíaco. Y aunque los vean medios distraídos como que no les importa nada, déjenme decirles que casi, casi no leen a todos nosotros. Y cuando les preguntamos de alguien, prácticamente saben todo de las personas que les rodean. Y no, no es porque sean chismosos. Los observan y escuchan. Y como ellos siempre están hablando por ahí casual todo con ellos, pues parece ser que no están poniendo atención, pero en realidad ponen atención a todo lo que escuchan. Porque Géminis, pues como ya lo decía, son niños terribles, pero también son niños adorables. En muchos sentidos, las personas de Géminis nunca crecen. Sí es cierto que se vuelven hombres y mujeres inteligentes que ocupan puestos interesantes, pero esto no les quita esa capacidad de sorprenderse. Eso que ya quisiéramos tener muchos de nosotros, ese niño interior que siempre está ahí latente, pues este niño hace que le caigan bien prácticamente a todo el mundo. ¿Por qué? Porque las personas de Géminis son simpáticas, son agradables, son muy serviciales y por supuesto son maravillosos conversadores, son de mentes súper rápidas y por supuesto de sonrisa pronta. Ellos siempre están dispuestos a regalarnos una sonrisa y una buena conversación. Pero, porque ya saben que la abuela siempre tiene sus peros, estas adorables personas también son sumamente cambiantes. Sí, sí, cambian de estado de ánimo y de humor de un momento a otro. Aparte, son libres como el viento y al igual que sus hermanitos del elemento aire, acuario y libra, no se crean que les gustan para nada las ataduras, así mucho menos que les digan a dónde ir o con quién estar o qué es lo que tienen que hacer. Los celos de las parejas a estos muchachitos y muchachitas adorables realmente les molestan. De hecho, los sacan de control la mayoría de las veces, porque ellos, si bien es cierto que son muy sociables, pues no necesariamente tienen que andar por ahí buscando relaciones de parejas con todas las personas con las que hablan. En realidad, a Géminis le encanta la conversación, le encanta conocer gente. Y por supuesto, mis angelitos, que Géminis es dueño de su tiempo y de sus decisiones. A ellos les fascina reírse, les fascina divertirse y, por supuesto, tiene que ser en buena compañía. Y que venga alguien a decirles con quién pueden hablar, con quién no pueden hablar, con quién pueden salir, con quién no pueden salir, o bien que les quieran cortar su libertad, No saben, mis ángeles, de qué mal humor se pueden poner. Ellos son libres como el viento, punto. Odian que se les quiere imponer qué hacer, a dónde ir. Esto a ellos les resulta insultante. ¿Por qué? Pues porque ellos hacen lo que les place y muy difícilmente se les puede obligar a hacer algo que no quieren. Están si quieren estar y se van si se quieren ir. Y sí, ya sé que muchos deben de estar pensando en este momento, pero abuela, yo ate a uno. Yo me casé con uno o con una de signo de Géminis. Pues sí, efectivamente, a Géminis lo ate el amor, pero jamás un papel, ¿eh? Ellos están si aman a una pareja. Y bueno, por supuesto, que los que están solterones y no quieren pareja, esos que viven en casa de sus padres están si son felices. De otra manera, también agarran la maleta y se van. Estos adorables gemelitos frecuentan amigos y pueden conversar y se pueden reír. Si no, simple y sencillamente desaparecen igual que aparecen. Fíjense que Géminis casi casi pudiéramos decir que parecen magos. A las personas de Géminis ahora los vemos y ahora no los vemos. De que depende de si estamos de muy buen humor o si estamos de malas. ¿Por qué es así? Porque Géminis no le interesa a la gente que está ahí de pesimista. No les interesa a la gente negativa. Ellos tienen mejores cosas que hacer que andar montando dramas o escuchándolos. De Géminis yo en este canal siempre digo que son muy agradables y también he llegado a decir que son chisteantes. ¿Por qué? Porque ponen de buenas a la gente y saben muy bien cómo hacer que la gente se ría de los peores problemas. Géminis sin lugar a dudas tiene el talento que muchos quisiéramos tener. Porque no solamente saben comunicar, que eso ya es una gran cualidad. También saben hacer que la gente se sienta bien. Pero, ¿qué creen? También se saben enojar y vaya. Ay bueno, mis ángeles, ¿qué querían? Todo lo bueno tiene su lado malo. Y Géminis así como son lindos, agradables y bellos, fíjense que también son bien nerviosos. Se desesperan con una facilidad, mis angelitos, que si ellos son los que nos tienen que esperar a nosotros, olvídense. Si están esperándolos, no sé, y ustedes viven en un departamento que no les extrañe que estén con el claxon una y otra vez hasta que la persona se aparezca. Y si se tardan un poquito más, con suerte cuando salgan ya se fueron porque odian el esperar. Y los pone de un genio, mis ángeles, que no se imaginan a un Géminis. Más vale que no lo hagamos esperar porque lo vamos a conocer enojado. Además de que fíjense que a las personas de Géminis les molestan un montón de cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de ser personas sumamente agradables, también son muy cambiantes, mis ángeles. Ellos cambian de opinión de un momento a otro. Ahora les llaman por teléfono y les dicen que van a ir al cine. Y al rato que llegan ustedes lisos y vestidos para ir al cine, les dicen, ¿cómo? ¿No trajiste zapatos cómodos porque es que vamos a ir al campo? Y no solamente son cambiantes en sus decisiones, también son muy cambiantes con sus estados de ánimo. Tienen unos cambios de humor. Ay, mis angelitos súbitos. Ni ellos mismos se entienden en ocasiones. A eso también hay que sumarle que son impertinentes, porque muchas veces dicen y hacen cosas que molestan a los demás. Y ya dicho sea de paso, pues las bromas, que ellos siempre están de bromas, siempre están, como les digo, tratando de hacer reír a la gente. Pero en ocasiones las cosas salen bastante mal. Ellos hacen bromas muchas veces, hablando de algunas personas, que en ocasiones lastiman a los demás. Y no se crean que lo hacen con la intención de herir o de lastimar, ¿eh? Ellos lo único que quieren es sonreír y hacer sonreír. ¿Se les pasa la mano? Pues sí. Pero los pone de muy mal humor que a la gente les molesten sus bromas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, oye, pues si no quería yo hacerte enojar. Pero si la persona empieza a reclamarles o lloran o algo con esto, tienen para que se desate una chispita que los va a poner de pésimo humor. Ay, bueno, ¿qué quieren? No les gustan las personas que no tienen buen sentido del humor. Y a Géminis, mis ángeles, que se les tache de malintencionados, que se les tache de maliciosos, créanme que no les hace ninguna gracia. Así que la cosa comienza porque se nos ponen sarcásticos. Luego se ponen un poquito quisquillosos y, por supuesto, comienzan a ponerse a la defensiva. Y esto, mis ángelitos, déjenme decirles que casi nunca acaba bien. La buena noticia es que Géminis ahorita se enoja muchísimo, grita, les dice que no les va a volver a hablar en toda su vida. Y al ratito llegan con una gran sonrisa, como que no hubiera pasado nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué vamos a comer? ¿Oh? ¿Y ahora por qué esas caras? Y déjenme decirles que es auténtico, ¿eh? No es cínico, son auténticos. En realidad no saben si ya pasó hace un rato porque todavía está enojada la familia. Por supuesto que la familia o la persona que sufrió el enojo de Géminis no se le ha olvidado ni va a estar de buen humor. Pero a Géminis es auténtico que ya se le pasó. Y no esperen que Géminis se vaya a los golpes en ningún momento. Géminis es demasiado inteligente como para agarrarse a golpes con otra persona. Ellos, mis ángelitos, son toda comunicación. Y el problema con esto es que siendo maestros con las palabras, pues ¿qué creen, mis ángeles? ¿Será con las palabras con las que le van a dar unas arrastradas a las personas? ¡Qué madre mía! La violencia de estos encantadores angelitos casi siempre va a ser verbal. Y digo casi siempre, porque Géminis, si se les ocurre pegarles, va a pegar. Porque el que sean verbales no quiere decir que sean dejados, por supuesto. Así que más vale tener cuidado con Géminis si se nos va a ocurrir darle un aventón o levantarle la mano. A mí me ha tocado ver algunos Géminis que muchas veces cuando les dan un aventón o ven que la cosa se empieza a poner tensa, siempre avisan la primera vez no lo hagas. La segunda vez te dije que no me tocaras, no me toques. Es la tercera vez. No les interesa si pueden o no. Ahora sí que como dicen los jóvenes, paz. Y del paz sigue el paz, mis ángeles. Y yo sé que aquí muchos de ustedes deben de estar en este momento diciendo, ¡Ay, si son bien cobardes los Géminis! No, no, abuela, ellos son puro manoteo y puro bla, bla, bla. Pues no, mis ángeles. La mayoría de las veces de los problemas que yo he visto con Géminis, pues sí hay gritos, comienzan las personas con los insultos. Géminis se defiende, siguen los manoteos, las lágrimas. Pero llegamos a una bocetada y aquí sí, mis ángelitos, como ya lo habíamos platicado, ya sacaron boleto. Y aquí sí debo advertirles que son impredecibles. Ni el mismísimo Géminis sabe cómo va a responder. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo va la situación, van respondiendo y cuando los tocan, créanme que la cosa ya es palabras mayores. Pero ¿cómo es que se nos enojan los gemelos? Bueno, como ya lo habíamos comentado, pues Géminis tiene el poder de la palabra, ¿eh? Y cuando se trata de curiosear en la vida de la gente que lo rodea, sin duda, mis ángelitos, es el mejor. Así que sabe de memoria qué le gusta a la persona que odian, dónde le duele, dónde llora. Mentalmente Géminis también tiene su libretita de apuntes y muchas veces con una sonrisita nos va a decir las cosas que nos lastimen de las formas más dolorosas. Hay muchos signos en el zodiaco que tienen esa libretita donde van anotando y el día que se enojan no sabientan todo. Pero fíjense que Géminis con esas libretitas tiene un manejo más malicioso, yo diría. Digamos que son un poquito siniestros al momento de utilizar las cosas que saben de nosotros. Decían por ahí que mata más una lengua que un puñal y créanme mis ángelitos que con Géminis lo podemos comprobar. Es un enemigo muy muy fuerte, ya la mala madre mía. La buena noticia es que cuando ganan una pelea, para ellos no vale la pena seguir con el problema. Ya ganaron, siguen siendo los reyes de la comunicación, así que van a tratar de hacer las paces con el enemigo. ¿Por qué? Porque a Géminis simple y sencillamente le resulta absurdo tener enemigos. Ya tuvieron el problema, ya lo aclararon. Ok, sigamos adelante y vuelta a la página. ¿Y saben qué es lo curioso? Que muchas veces esto les pega y les pega bien, ¿eh? Porque después resulta que personas con las que ya tuvieron problemas en el pasado, pues luego resulta que ya son sus amigos, oigan. Pero, ay bueno, ya conocen mis peros. Con las parejas, sin lugar a dudas, las cosas se ponen un poquito más tensas. Entonces, y aquí sí que se pueden tejer un montón de resentimientos en contra de Géminis. Sí, sí, mis ángeles. Aquí el problema es que las parejas son las que quedan muy sentidas con Géminis. Géminis, pues un buen día se pregunta, ay, ¿y por qué estoy en este lugar si no me quieren? ¿Por qué dejo que esta persona me esté agrediendo? Así que sin importar qué edad tenga el Géminis, si un día se cansa de que lo esté agrediendo la pareja, ahí no van a buscar amistades, simple y sencillamente un buen día, se desaparecen y ya está. Si no me quieren, pues me voy. Por otro lado, como ya lo dije, ocultarle cosas a Géminis no sirve de nada. Él hace como que no lo sabe aún sabiendo, hasta que un día se le saca de su centro y no solo nos reclama, ¿eh? Nos va a hacer sentir muy malvados por callarnos esas cosas que descubrió. Que por cierto, pues no, no las descubrió, ya las sabía. Pero como no se quería enojar y en ese momento no le servían, se las cayó. Pero si lo hacemos enojarnos, va a sacar nuestros trapitos al sol y de una manera vergonzosa y lastimosa. Así que si le vamos a mentir a Géminis, no olvidemos este detalle. Y déjenme decirles que a Géminis no es que le moleste demasiado la mentira. Lo que le pone furioso y lo hace perder el control es que le quieran ver la cara de tontito. Más porque como ya lo dije, muchas veces se callan para evitar problemas. Pero el que se callen no quiere decir que no sepan las cosas. Más bien hacen como que no se dan cuenta. Así que ellos pues aprenden a controlarse muy, pero muy bien. Pero cuando ya acumularon muchas cosas, cuando ya los tienen muy hartos, hay que tenerle muchísimo respeto a Géminis porque como ya lo comentaba, ni ellos mismos saben cómo van a reaccionar. Géminis, mis ángeles, está en todo. Tiene un ojo al gato y otro al garabato. Estos gemelitos curiositos observan, sacan conclusiones y muchas veces incluso comentan con los amigos de una manera muy divertida lo que ven y lo que oyen, haciendo gala de sarcasmo y de ese humor negro de Géminis que no todos entendemos, por supuesto. Aquí muchos le pueden llegar a decir, ¡ay, no me digas eso! ¡Ay, no digas esas cosas! ¡Ay, pero cómo molestas a esa persona, pobrecito! Y Géminis responde sonriendo, ¡ay, solo me divierto! ¡No lo digo con mala intención! Cuidado aquí, mis ángeles, ¿eh? Que si ya lo hacen sin mala intención para divertirse, ¿qué no harán cuando están enojados? ¿Ya ven por qué les digo que mata más una lengua que un puñal? Géminis es sumamente peligroso cuando están enojados. Y les remarco esto una y otra vez para que no se les olvide que Géminis es verbal. Tienen mal carácter, sí, pero no se esperen un golpe. Géminis es muy peligroso justamente porque aparte de que son inteligentes, tienen muy buen manejo de la palabra y saben acomodar muy bien todo lo que saben de una persona para volver ahora sí que a las masas contra él. ¿Se acuerdan de aquellas películas de vampiros donde levantaban al pueblo y iban todos con una antorcha? Pues imagínense a Géminis a la cabeza. Por eso les hacía el comentario de que si ellos a veces comentan de otras personas de manera divertida, pues ya podemos imaginarnos enojados con una persona de que pueden llegar a ser capaces. Pero no nos equivoquemos, mis ángeles. Géminis como amigos son tremendas personas, son serviciales. Es raro el Géminis que no está dispuesto a decirnos que sí a todo. Es raro el Géminis que no se ofrece ayudarnos si le pedimos nosotros apoyo para algo. Pero por la mala, ahí sí son otro cuento, mis ángeles. También quiero dejar muy claro que Géminis no es que se enoje con facilidad. La mayoría de los Géminis siempre se toman las cosas con filosofía, se las toman a broma. Si ven que en un momento dado ya les molestó algo porque son volubles, lo más probable es que no nos saluden o se den la media vuelta y se vayan a hacer lo que tengan que hacer. Y cuando los volvemos a ver ya están con la sonrisa y como si nada. A Géminis lo rige Mercurio, así que malos no son, mis ángeles. Simple y sencillamente la comunicación es lo suyo y siempre van a preferir ellos el diálogo a un pleito. Sus bromas es raro que lleven mala intención. También aquí hago la aclaración. Ellos tienen un sentido del humor que no todos entendemos. No van con el ánimo de ofender o de lastimar. Simple y sencillamente ellos se divierten. Pero eso no quiere decir que la persona que reciba este humor que tiene Géminis estén de acuerdo o bien que les divierta la manera que tiene de divertirse Géminis. Y aquí está otra de las cosas que pone furioso a Géminis. Las personas muy sensibles, las personas que tienen la piel muy delgada, también hacen que Géminis estalle. ¿Por qué? Porque a Géminis no le gusta la gente débil. Así de sencillo. Y si alguien se acerca a Géminis es porque lo conocen. Y si la persona se va a molestar de todo, pues entonces Géminis aquí hace cortocircuito y no entiende muy bien por qué esa persona elige estar a su lado. Así que mis angelitos, si vamos a querer nosotros pelearnos con Géminis o si ya decidimos hacer el experimento para sacarlos de control, pues yo les recomendaría que lo pensaran dos veces. Hay que tomar en cuenta que encendido no van a callar a este muñequito ni a esta muñequita. Se calla un gemelo y comienza a hablar el otro. Pero acuérdense que Géminis habla por dos. Y como enemigos no son cosa fácil. Y una vez que están muy enojados, ahí sí mis ángeles, encomiéndense a Dios porque los van a hacer pedazos y no con las manitas, con la lengua. Y sí, ya sé que están pensando, ¡ay qué miedo, qué malvado! Pues no mis ángeles, cada quien se defiende como puede. Y Géminis no es de irse a los puños con nadie, salvo que lo toquen, como ya lo dije. Ellos son verbales y por lo tanto, pues es con la lengua con lo que se van a defender. Y si se trata de defenderse, pues no precisamente les van a decir que son chulos, hermosos, agradables y que los sigan molestando, ¿verdad? La buena noticia, como ya lo comentaba hace unos momentos, pues es que ahorita se enojan y al ratito se contentan. ¿Y cómo los contentamos? Pues fíjense que con Géminis no hay problema. Si nosotros nos quedamos calladitos y no les recordamos el incidente una vez que se aparezcan con su gran sonrisa, pues vamos a ver mis ángeles que a ellos también se les olvida con facilidad y tendremos nuevamente esa gran sonrisa que los caracteriza. Y nos van a tratar como si nada hubiera pasado porque Géminis sí que le da vuelta la página. Pero bueno, hasta aquí nos quedamos con Géminis. Si tú que me estás escuchando eres un Géminis, por favor déjanos en la cajita de comentarios cómo te enojas tú, qué te hace enojar y cómo te contentas, porque eso vaya que es importante. Y recordemos que muchas de las personas que escuchan estos videos es porque están tratando de reconciliarse con su Géminis o bien de saber qué es lo que no deben de hacer con Géminis para no sacarlos de control. Así que no te me vayas sin regalarme tu comentario. Pero bueno, mis angelitos, si quieren ayudar a la abuela, regálenme su like. ¿Por qué? A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Y ya si quieren ayudarle un poquito más a la abuela, pues compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Se van a divertir. Yo soy Gina Mateos, estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.